8 minutos pasan de las 9 de la mañana, seguimos en desayunos informales, vamos a una próxima entrevista. Muy bien, la Federación ANCAP en conjunto con los sindicatos de OCE y UTE se declararon en conflicto la semana pasada, ustedes lo saben, comenzaron a aplicar medidas sindicales en empresas públicas, se reclamó por lo que entienden que es un recorte definido por el gobierno. Los trabajadores de ANCAP tienen como conflicto principal el futuro del negocio del Portland, después de la decisión del Poder Ejecutivo, de comenzar este proceso de licitación para sumar a un inversor privado. Para hablar de este y otros temas ya recibimos en nuestra mesa a Natalia Velo, ella es presidenta de la Federación ANCAP. Bienvenida Natalia, gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias. Bienvenida. Bienvenida. Se hablaba la semana pasada de esta unión de los sindicatos para protestar juntos, pero tienen distintos reclamos cada uno de ustedes. ¿Por qué deciden hacer como esta movilización en conjunto los tres? A ver, hay reclamos que son comunes y uno básico y fundamental es el desmantelamiento de los entes del Estado en cuanto a la falta de recursos para la inversión y para el ingreso de personal. Todos los entes del Estado venimos atravesando una fuerte baja en lo que son los ingresos de funcionarios públicos. Estamos en mínimos históricos, en el caso particular de ANCAP, y en los otros entes del Estado esto implica hasta inseguridad en lo que son los servicios públicos. Estamos hablando, por ejemplo, que en el caso de OCE la mitad del agua se va en pérdidas y, bueno, no hay suficiente personal para atender la cantidad de pérdidas que hay. En el área de UTE, en particular, las tercerizaciones son abismales y, bueno, hay una necesidad de ingreso de personal en todos los entes del Estado. OPP para este periodo ha reiterado políticas que ya venían de antes, ¿no? Antes veníamos un 3x2 en cuanto a ingreso de personal y se pasó un 3x1. En el caso particular de ANCAP, ese 3x1, en dos años prácticamente fue un 3x0 y, de hecho, el año pasado, cuando la Administración solicitó más recursos para ingreso de personal a OPP, OPP le contesta al directorio de ANCAP que, en realidad, hay 309 vacantes para cubrir. Entonces, hay una cuestión en común. Obviamente, por la naturaleza de cada uno de los entes del Estado, tiene un perfil diferente en cómo afecta a cada uno de ellos, pero hay una cuestión en común. Y después, en cuanto a la necesidad de inversiones y de que haya presupuesto para el mantenimiento de los servicios, ¿no? De servicios básicos, fundamentales, que entendemos todos los trabajadores de los entes del Estado, que es fundamental que se mantengan en manos del Estado. ¿En qué sienten los trabajadores de ANCAP que está faltando gente? Pues los de OCE, por ejemplo, cuando hablamos con ellos, nos dan motivos, ¿no? Las roturas, no hay tiempo, no alcanza la cantidad de funcionarios. ¿Ustedes en dónde lo ven? Y lo vemos en toda la Administración, fundamentalmente en las áreas de mantenimiento, en las áreas de recursos humanos. En las áreas de Portland es algo que no es de ahora, que realmente es una situación crítica en el sentido de que hay partes del proceso que funcionan a base de compañeros trabajando en 12 horas y sin días de descanso. Y esa es una situación muy crítica en cuanto al funcionamiento y en cuanto a la vida del trabajador, ¿no? Entonces, realmente, nosotros hoy estamos en un mínimo histórico de personal. Para que se hagan una idea, por años se están perdiendo en el global de los entes del Estado 800 puestos de trabajo. Y entendemos que eso realmente pone en peligro los servicios y nos parece fundamental que haya un nivel de personal adecuado. En el caso nuestro, nosotros estamos en el torno de 2.100 y, en líneas generales, nosotros desearíamos volver a los 2.800. Estamos hablando que en el año 1995 éramos 3.700, ¿no? Y realmente es necesario. Parte del foco principal del conflicto en ANCAP tiene que ver justamente con el Portland. ¿Por qué ustedes se oponen a este acuerdo o este negocio que está tratando de cambiar ANCAP en relación al Portland? Bien. Primero que nada, ANCAP es la Administración Nacional de Combustibles Alcohol y Portland. ANCAP no es una empresa de combustibles como lo plantean algunos actores del gobierno, ¿no? Es un ente del Estado. Es algo más que una empresa. Es un ente del Estado. Más allá de producir y generar riqueza, persigue otros objetivos como, por ejemplo, brindar servicios accesibles a la población más vulnerable. Por eso, por ejemplo, teníamos mejores subsidios en lo que era el Supergaz porque es un insumo básico para las familias. En el tema de Portland, la cuestión es bien simple. En el año 2003... ¿Es tanto hay en los subsidios del Supergaz, no? ¿Eh? ¿Es tanto? Sí, pero se redujeron muchísimo. Pero también hay una aplicación diferencial para determinadas poblaciones, ¿no? Sí, pero a la ciudadanía en general, la garrafa, hoy le sale mil pesos. No, pero como manejaste el pasado, digo, en realidad... Bueno, pero hubo un cambio allí, de hecho, cuando han rebajado los combustibles, ha rebajado el gasoil y no ha rebajado el Supergaz. Entonces, ahí se está cambiando el objetivo social del ente. O sea, no hay un reparto parejo en las políticas que apuntan... No es parejo para la población, pero sí para las poblaciones más vulnerables. O sea, ha cambiado la focalización... Es discutible porque para lo que es el gas a granel, que se basa en las garrafas de 3 kilos, que es la población todavía aún más vulnerable, para allí no hay ningún tipo de política. Pero volviendo al tema del Portland, primero que nada, hay una voluntad popular expresada en los años 92 y en el año 2003 respecto a la importancia de que ANCAP permanezca estatal y pública y que no se asocie con privados. Entendemos principalmente que esta cuestión de qué va a suceder, no solamente con las plantas de ANCAP, sino qué va a suceder con una riqueza natural en manos del Estado, que puede alcanzar los 100.000 millones de dólares, debe de pasar por el Parlamento. No puede pasar por un directorio, no puede depender únicamente de un poder ejecutivo que se renueva cada 5 años. Ahí me queda una duda, porque en realidad el Portland ya tenía una asociación con un privado que era Loma Negra, o sea, eso no es que haya cambiado en 2003, la participación de Loma Negra se fue reduciendo en la medida que... Es mínima, es un 5%, están cementos del plata y se encarga de la comercialización. Nosotros como sindicato hemos sido siempre coherentes en cuanto a la defensa de que las plantas de ANCAP estén en manos de ANCAP. Siempre estuvimos en contra de las asociaciones, no es de ahora. No, no, yo entiendo que en ese sentido han mantenido coherencia, lo que digo es que no hay un cambio en relación... Sí, hay un cambio mortal en lo que se está planteando, el cambio es... Es un cambio en la cantidad del porcentaje, lo que digo es que ya hay un grado de privatización. No, no, es un cambio en la forma, es un cambio en la forma. Si ustedes analizan el pliego, en el pliego se plantean varias cuestiones que nosotros entendemos que son graves. Una es que el plan de inversiones que se le solicita a las empresas es bastante mínimo. Entendemos que ese plan de inversiones no va a asegurar lo que se plantea de una mejor gestión. Entendemos que la mejor gestión, y eso sí es lo medular, la mejor gestión la puede hacer el Estado y la debe hacer el Estado. Se entrega la piedra caliza en exclusividad a ese socio mayoritario que va a tener entre un 70 y un 90% de las acciones por un mínimo de 40 años, pero regarle hasta 100 años. Usted pregúnteme, la piedra caliza que tiene Ancap, ¿por cuántos años es? Es por 85. Bueno, se va a entregar la piedra caliza como tal, las inversiones en las plantas... Se va a vender la piedra caliza, ¿no? Se va a vender la piedra caliza a un único comprador. Entonces yo quiero que alguien me explique, si uno tiene un único comprador, y ese único comprador es el accionista mayoritario de la sociedad, ¿a qué precio voy a vender la piedra? ¿No? ¿A qué precio voy a vender la piedra si tengo un único comprador? No hay un libre mercado allí. Pero quien establece no es el que... Es el comprador, estoy obligado a venderla al único... Pero no es el vendedor el que establece el precio. Pero el comprador es el accionista mayoritario de la sociedad. Y lo más importante, estamos hablando de 100.000 millones de dólares que son propiedad del Estado y que esos son 100.000 millones de dólares y se procesa y se llega al Portland. Si se extrae la piedra y se va como tal, es un 10% lo que se saca de ganancia allí. Nosotros entendemos que todo ese procedimiento lo tiene que hacer el Estado. Entendemos que es posible instalar la tercera línea de producción en Paisandú, porque de hecho hay una auditoría que hizo el ente que realmente levanta todas esas suspicacias que se levantaron a la opinión pública respecto a que estaba Betusto y que no servía. Ahora le faltan algunas piezas, pero hay repuestos, se puede instalar. La instalación no sale lo que se ha planteado. Paganini hablaba la semana pasada de 140 millones de dólares. No, eso no es cierto porque, a ver, la competencia instaló toda una planta de cero y toda la instalación de todo, con los materiales, todo, le salió 130 millones de dólares. Lo que nosotros entendemos es que tiene que haber voluntades políticas en cuanto a que las mismas concesiones impositivas que se le realizan a los inversores privados para que vengan a invertir al país, el Estado se las puede otorgar a sí mismo. Es algo que no sucedió, por ejemplo, cuando se cambió el sistema de embolsado de la bolsa de Portland, el Estado no le dio, no le concedió a ANCAP ninguna quita de impuestos para hacer esa inversión. Entendemos que, a ver, es una cuestión que nosotros la defendemos como muy importante porque estamos hablando de 550 puestos de trabajo y después todos los puestos de trabajo directos e indirectos. Con la instalación de esta tercera línea en Paysandú se tendrían mil puestos de trabajo por dos años y reactivaría realmente muchísimo la economía. La instalación de esa tercera línea triplicaría la producción y bajaría los costos a la mitad, los costos de funcionamiento por tonelada de producto. Ahora, ¿quién tiene que decidir esto? Porque yo entiendo la posición de ustedes, es discutible, es atendible. Ahora, no es el... porque recién decías, debe pasar por el Parlamento. ¿Es el Parlamento? Porque claramente no es tampoco el sindicato de ANCAP el que tiene que definir cómo Uruguay, dónde invierte, qué invierte, qué produce el Estado. Es que nosotros lo que entendemos es que se tiene que cumplir el artículo 188 de la Constitución, donde allí se plantean la necesidad de mayorías especiales a nivel parlamentario para llevar adelante estas asociaciones, porque no es un mero negocio. ¿Qué dice el artículo? ¿Eh? ¿Qué dice el artículo? Ese artículo dice que los entes del Estado necesitan obligatoriamente pasar por el Parlamento una mayoría especial para asociarse con privados. Más allá de que a esto se lo llame, que es un pliego de licitación y que nosotros entendemos de que en sí mismo es una asociación del ente, de una pata fundamental del ente, no es un negocio más, no es un kiosco ni una panadería. Pero en los antecedentes que decía Nico no pasó. ¿Eh? En los antecedentes que decía Nico no pasó. Y podrá revisar que todas las veces nuestro sindicato ha planteado la necesidad de que estas cuestiones tienen que pasar por el Parlamento. En eso hemos sido coherentes. Nosotros entendemos que eso debe pasar por el Parlamento y no solamente nosotros. La importancia que tuvo la carpa que instalamos allí en frente al Palacio Legislativo la tuvo básicamente en que llegaron diferentes actores políticos y sociales, no únicamente de la oposición. Hubieron actores políticos parte de la coalición de gobierno que se manifestaron a favor de que esto debe detenerse, de que esto tiene que discutirse en el Parlamento. Nosotros obviamente no vamos a plantearle a la ciudadanía que nosotros vamos a definir el camino a seguir. Lo que nosotros sí planteamos es que esta discusión tiene que ser más amplia porque estamos hablando de una definición muy larga en el tiempo. Estamos hablando por entre 40 y 100 años. Estamos hablando de que se le otorga las plantas en comodato, se le otorga absolutamente el inventario de todos los insumos, de todo lo que haya, y se le otorga el uso de la marca de manera gratuita. Yo quiero que alguien me explique a nivel de negocios quién otorga el uso de una marca de manera gratuita por 40 y 100 años. Hay varias cuestiones. A ver, lo que nosotros planteamos es que tenemos una diferencia del procedimiento porque entendemos que estas definiciones deben de pasar por el Parlamento porque lo debe discutir absolutamente toda la población, no únicamente el Ejecutivo integrado en un directorio de un ente, que son pocas personas. Estamos hablando de que el pliego licitatorio la aprobaron tres personas de cinco nada más. Nos parece que es una cuestión que tiene que ser ampliamente discutida. Después, si se resuelve, y se resuelve a nivel parlamentario, bueno, obviamente hay que acatar, pero nos parece que se está sorteando un paso muy importante y una discusión más profunda por el impacto que tienen estas dos plantas en sus ciudades. Es un impacto muy grande. Ahí está. Si ordenamos la cancha, hay como tres niveles de discusión. Uno tiene que ver con el procedimiento, que creo que ya quedó bastante claro la posición de FANCAP de qué tiene que pasar por el Parlamento. La estrategia de si es una decisión conveniente o no para el país. Y después la discusión sobre los puestos de trabajo, que también, por supuesto, es una discusión sensible y relevante. Sigamos un poco más en el tema de la estrategia de si es una decisión conveniente o no para el país. Estamos hablando de una unidad de negocios FANCAP que viene desde hace muchos años perdiendo dinero. Creo que el último balance habla de 25 millones de dólares. Había sido 10 millones de dólares y miramos un poco para atrás. En una actividad que no es monopólica por parte del Estado. De hecho, hay competidores y la entrada de competidores ha logrado que bajen los precios. O sea, ANCAP o los cementos de plata no ha sido garante de que los precios estén a la baja. Los competidores han logrado que los precios bajen. Y entonces, ¿en qué medida necesita ANCAP seguir teniendo la mayoría accionaria de esta unidad de negocios? El tema es que esas pérdidas no son casuales, son causales. Porque si yo le digo que el horno de Paysandú no se enciende desde diciembre a falta de insumos, hay decisiones de gestión. Pero hace 20 años que viene... Sí, pero no se modificó la gestión. O sea, la gestión prosiguió en pro de la pérdida, al punto de que han habido momentos en el año que ya no hay presupuesto ni siquiera para pagar los salarios de los compañeros tercerizados. Han pasado 4 o 5 gobiernos y ninguno ha logrado que cementos de plata dé ganancias en esos balances. Y por otro lado, lo que dicen, y acá entiendo que puede haber una discusión, es lo que se logra con el privado es que venga y se logre un músculo comercial para entrar en la región, algo que desde ANCAP es quizás más difícil de hacer y que ponga la inversión. Porque en realidad vender para adentro del país no es necesario porque en realidad ya hay mucha más producción de la que el país necesita. A ver, esas pérdidas se modifican con inversión. Si yo te digo que se baja la mitad el costo de producción instalando una tercera línea y eso se repaga con la venta y vos la sociedad ya la tenés, de hecho. No necesitas una nueva sociedad. Justamente ahí se responde la pregunta. Pero nosotros... ¿Pero qué necesitarías hacer esa inversión si vos ya tenés actores que te están bajando los precios por la competencia? Pero si me permitís, nuestro sindicato ha sido coherente. Nuestro sindicato ya ha planteado en su momento en gobiernos anteriores, se planteó por ejemplo la necesidad de que ANCAP tuviera sus propias hormigoneras para brindar ese servicio. No fue en su momento escuchado por el directorio de turno. Nuestro sindicato tiene propuestas. Por eso, disculpa que te interrumpí, pero nosotros cuando la administración nos planteó tres escenarios donde los tres fines del escenario era que no funcionaban más las plantas de Portland, nosotros planteamos un cuarto escenario con diferentes puntos importantes. Uno es la necesidad de inversiones. Otro, la necesidad de que se retome una política muy importante. Antes había una ley que planteaba que el 50% del Portland utilizado en la obra pública, que es donde hay mayor consumo de Portland a nivel país, tenía que ser de ANCAP. Esa ley se dejó de funcionar hace un montón de tiempo, se ha vuelto a plantear a nivel parlamentario, pero no se ha aprobado. Nos parece que es fundamental que exista ese planteamiento. No vemos contradicción en que el Estado use su propio cemento. Y después también lo que es importante, una importante necesidad de lo que es vivienda y obra pública. Eso se visualiza claramente a nivel de lo que son las carreteras del Uruguay. Nosotros estamos importando asfalto para hacer carreteras, teniendo piedra caliza para poder generar nuestro propio Portland. Y responde a los orígenes de por qué ANCAP, cuando su ley orgánica determinó sus funciones, incluyó el Portland. ¿Por qué incluyó el Portland? ¿Por qué incluyó plantas de Portland? Muy bien, en respuesta a la crisis del 29. Ustedes me dirán, bueno, la crisis del 29 fue hace un montón. Bueno, en esta economía global las crisis en realidad se reiteran periódicamente y es muy importante para un país de las dimensiones como el nuestro tener entes del Estado que robustezcan lo que son las políticas de empleo y lo que es el aporte de los entes del Estado a rentas generales. También fabricaron whisky y caña durante décadas, ¿no? Es decir, y también hay una explicación de por qué lo hicieron, porque hacían alcohol para un biocombustible. Pero digo, no todo lo que hace ANCAP tiene que ser, y también fabricaron repelente para mosquitos. Digo, no todo tiene que ser para siempre y sin que se mueva. Digo, para eso las sociedades eligen gobierno, digamos. Me parece que ahí hay un punto que el sindicato no sé si acepta, digamos. Bueno, pero ahí es donde vamos de vuelta a la Constitución. Nosotros entendemos que esas cuestiones van mucho más allá de un gobierno, porque estamos hablando de que un gobierno de 5 años toma una decisión por 40 o 100 años. Nos parece que es una decisión muy grande que en realidad tiene que abarcar a todo el espectro político y social, porque de lo que estamos hablando no es únicamente de fuentes laborales exclusivas de trabajadores públicos, estamos hablando de trabajadores tercerizados, más de la mitad, y estamos hablando también de lo que son las economías locales. Porque también cuando se plantea la cuestión de la seguridad del empleo público, que no es tal, porque a la segunda vez que la oficina de servicio civil te ofrece un lugar y tú dices que no, eso se corta el vínculo, eso es así, no existe eso de que nunca se pierde el trabajo, la opción es desarraigarse de la zona. Y eso que el impacto que tiene a nivel local es muy grande, ¿no? Estamos hablando de que son importantes fuentes laborales. La situación de Paysandú es una situación muy grave a nivel de empleo, en minas tampoco abunda el trabajo, y sabemos claramente que se van a reducir los puestos laborales, que no hay seguridad, sobre todo para nuestros compañeros tercerizados del Zunca, y eso va a tener un impacto que va a ser muy grueso. Pero lo saben, perdón, ¿lo saben en base a qué? Porque el gobierno dice o asegura por lo menos que esos puestos de trabajo se van a mantener. En el pliego no hay ni un renglón que plantee eso, no hay ningún renglón, y lo sabemos porque la experiencia indica qué sucede cuando el Estado se retira. Y lo estamos viviendo, por ejemplo, en el caso particular, en el negocio del Supergas, el Estado se retiró allí y ahí tenemos un montón de compañeros de ACODI despedidos, y no porque no se necesiten los puestos de trabajo, sino porque hay una política agresiva hacia los sindicatos. Y es muy grave lo que está sucediendo allí con los compañeros que están hace más de 120 días acampando, y la razón del despido meramente es porque la empresa no quiere que haya organización sindical. Eso es grave. Ahí, la situación hoy es que tenemos un negocio que da pérdidas, que viene hace varios gobiernos dando pérdidas, que hay una posibilidad, es evidente, porque si no, no habría interesado, digamos, que es un negocio que puede dar dinero, es evidente, porque si no, no se presentaría nadie a comprarlo. Eso me parece que está clarísimo. Ahora lo que se achaca o se dice del gobierno es que para que dé negocio, los que vienen a invertir piensan en la región, digamos, y no piensan en el Uruguay, y que ANCAP no tiene esa capacidad de vender en la región porque la empresa no tiene las redes comerciales o no tiene la habilidad de hacer eso. Ahí me parece que hay como un núcleo para decidir este asunto, porque si la empresa sigue pensando solo en el mercado local, ahí da pérdidas. Yo creo justamente que mejorando lo que es la producción, instalando esa tercera línea, que eso también mejora los volúmenes de producción frente a la competencia, ANCAP sigue teniendo un 30% del mercado y se puede procurar perfectamente la forma de llegar a la Argentina. Estamos hablando, la instalación de esa tercera línea en Paisandú generaría solamente el 30% de lo que precisa la Mesopotamia argentina. Entonces hay una posibilidad, obviamente, de negocio y hay un punto que es muy importante, que es el diferencial que tiene ANCAP, es la calidad de la piedra caliza. El cemento nuestro realmente es un cemento que está por encima de la calidad media porque la piedra caliza nuestra es de las mejores y entendemos que es viable, es posible, hemos hecho planteos al respecto y más allá de lo que tú planteabas de la región, entendemos que hay un primer paso que se puede llevar adelante, que es lo que planteábamos, la inversión en cuanto a que haya una ley que promueva que el 50% de la obra pública sea con cemento estatal. Porque, a ver, la obra pública es un componente muy importante. Ahí no se empiezan a atar un problema con el otro para solucionar eso del Portland, terminar generando otros problemas. Porque si esa ley se hubiese mantenido, lo que hubiese ocurrido es que se le estaba comprando al Portland a un precio que quizás está por encima del que se podría conseguir en el mercado. Si yo hago un llamado, hay una competencia de precios y entonces compro el más barato. Si tú instalás la tercera línea, bajas los costos. Entonces, necesariamente el precio va a bajar. Por distintas razones, esa receta no se ha seguido en décadas. Por definiciones políticas. Pero, digamos, nosotros como sindicato hemos siempre planteado la necesidad de inversiones. Algunas inversiones se hicieron en minas, no se concluyeron porque allí hubieron mejoras. ¿Pero el sindicato puede decir que ANCAP va a tener los incentivos adecuados para invertir y seguir invirtiendo en el Portland para que el precio no vaya encareciendo si tiene asegurado que le va a estar vendiendo la mitad del Estado? El sindicato lo que hace es promover la discusión con absolutamente todos los actores políticos y sociales para que eso suceda. Estamos hablando de hablar para que realmente se promueva esa ley. No hemos tenido empacho en dialogar con quien haya sido porque obviamente hay cuestiones que no son resortes de nuestras definiciones, pero nos parece importante de que se promueva el Estado. Lo mismo que él planteaba. ¿Por qué algo que es rentable para un privado no puede serlo para el Estado? Bueno, ahí hay un tema de gestión y ahí no nos pueden achacar al sindicato. La gestión, ahí sí, concuerdo con ustedes, la gestión es del gobierno, es del ejecutivo. Bueno, ¿por qué la alternativa frente a una mala gestión es decir no podemos y se lo entregamos a otro? ¿Por qué la alternativa no puede ser una buena gestión? Hablemos un poco más a propósito de la situación de los trabajadores. ¿Cuáles son las condiciones que les han ofrecido en esa transición? Son poco más de 500 trabajadores, mitad de ANCAP, mitad privados. ¿Cómo han negociado eso con las autoridades? Nosotros como sindicato no estamos negociando esa situación porque lo que nosotros estamos llevando adelante es un plan de lucha en defensa de que esas plantas permanezcan en manos de ANCAP y hasta tanto no logremos doblegar esa voluntad, nosotros no hemos cambiado nuestra definición. Doblegar la voluntad del ejecutivo. Exacto. Nosotros nos parece que esa definición tiene que ir al Parlamento. Ahora si sucediera esto, si no sucediera esto, perdón, al revés, si este plan del ejecutivo sigue adelante, la idea es buscar por ejemplo alguna condición, vos decías hace un ratito, en el pliego no está, no está en ningún lado que va a pasar con esos 550 trabajadores. ¿Buscarían que eso quede registrado en algún lugar, que haya un compromiso firmado? ¿Cómo les parece que pueden...? No es algo que estemos evaluando en este momento, obviamente nos ha sucedido ya en su momento con el servicio médico y también otrora con la planta de espinillar, obviamente cuando esas situaciones se dan el sindicato busca los caminos, pero no es un tema que estemos hoy llevando adelante en la discusión interna, porque en realidad lo que estamos procurando es que esta situación no se concrete, nos parece que hay que ampliar la discusión. Me quedan un par de preguntas antes del cierre. ¿No tienen otros mecanismos, digamos, siguiendo la vía jurídica para responder a algo que ustedes entienden que es inconstitucional, como sería esta asociación? Sí, nosotros presentamos diversos recursos administrativos, el último incluso fue levantado por el presidente de ANCAP, sin ser un tema urgente. También vemos con buenos ojos que se ha planteado desde el Partido Socialista, el senador Núñez ha planteado un artículo, un proyecto de ley interpretativo de este artículo 188 de la Constitución en cuanto a que realmente se cumpla la cuestión de que pase por el Parlamento estas decisiones y que también plantea un retroceso en cuanto a las definiciones que se hayan tomado luego de la aprobación de esta norma. Si ustedes tienen razón en esa mirada, debería haber algún mecanismo que lo termine laudando, un mecanismo que va más allá de las medidas que puedan tomar. Nosotros presentamos recursos frente al TCA, el Frente Amplio también presentó recursos frente al TCA y también estamos visualizando, explorando la posibilidad de presentar alguna iniciativa popular, pero todavía está en discusión para plantearse a los otros gremios y también para plantearla a nivel del PICNT, la posibilidad de en caso de que no surja en el Parlamento lo que nosotros entendemos importante y necesario en cuanto a que se discuta esto a nivel del Parlamento, bueno, presentar una iniciativa popular. Esa es la duda que me quedaba, porque ustedes dicen que vaya al Parlamento, pero el Parlamento ha tomado otras decisiones, ya sea la LUC, ya sea la reforma previsional, que después del momento sindical la recurre por la vía del referéndum, lo cual está en la Constitución, pero entonces que decida el Parlamento mientras nos dé la razón y si no nos da la razón, recurrimos. Yo lo que le puedo decir que en el año 2003 el pueblo nos dio la razón y que bueno, el gasto, digamos, de hablar con todos los actores para convencerlos de que otra alternativa es posible, de que la buena gestión la puede llevar adelante el Estado, que tiene que haber obviamente definiciones políticas que no son de ahora, porque eso también es importante plantearlo. Hay definiciones políticas que no son de ahora, o sea, si se hubiera instalado esa tercera línea probablemente hoy la realidad sería otra. Pero nosotros hemos sido coherentes como sindicato en cuanto a plantear la necesidad, porque estamos hablando de plantas que tienen un atraso tecnológico importante y que hace falta la inversión, eso rompe los ojos. Pero entendemos que claramente esas pérdidas, llevándose adelante esas inversiones, se pueden dar vuelta. ¿Y los trabajadores qué podrían poner para que deje de dar pérdidas? ¿Es solo de parte de la dirección, digamos, en cuanto a la productividad? Yo lo que le puedo decir lo que han puesto los trabajadores hasta que salió el pliego y se cortaron las horas extras y los cambios de turno, lo que han puesto las trabajadoras y los trabajadores del Portland hasta el día de hoy ha sido al Portland se lo defiende trabajando, ha sido trabajar 12 horas. Realmente han puesto todo de sí para que las plantas nunca se detuvieran. En este momento en particular se está con corte de horas extras, que no es algo tampoco que sea una medida mayormente agresiva hacia la administración, que sí denuncia una situación grave en cuanto a lo que hoy planteaba al inicio de la falta de personal. No puede funcionar un ente a base de horas extras, obviamente. Cuando estaba el Ministro Omar Paganini hace unos días aquí, decía que se estaban realizando algunas medidas distorsivas, como por ejemplo no habilitar el ingreso a determinadas inspecciones en seguridad, creo que era el ejemplo que ponía, con lo cual las obras no se podían hacer, pero los trabajadores tampoco estaban parando o faltando, con lo cual sin que haya una medida de paro que tuviera una afectación a los trabajadores, estaba distorsionando el trabajo. ¿Sabe lo que pasa? Que en realidad no es una medida distorsiva, es lo que debió haber sido siempre que es el trabajo a perfil. Por eso yo le planteaba de que hasta el día de hoy que salió el pliego, los trabajadores han puesto todo de sí en el sentido de que han hecho rotación de puestos de trabajo en tareas inverosímiles que en otras plantas no suceden porque son inviables, de pasar de un laboratorio al área de mantenimiento, de pasar de producción a mantenimiento, cuestiones que son impensadas, por ejemplo la refinería de La Teja. En el Portland ha sido la historia de la vida de un montón de compañeros por décadas para mantener justamente la operativa de las plantas. O sea, trabajadores que no tienen el determinado cargo, se les pide que hagan cosas de un cargo que no les corresponde. Eso es lo que se dejó de hacer, se trabaja como reglamento. Exacto, no es una medida distorsiva. Pero en realidad es que, digamos, pasó a ser habitual algo que en realidad es irregular, justamente por la falta de personal. Bien, Natalia Velo, presidenta de la Federación ANCAP. Muchísimas, perdón, gracias por esta entrevista. No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Ahora cuando son las 9 y 38, vamos a ver cómo sigue el tiempo allá afuera.